Con el alma herida por un mal cariño que sin condiciones le enteré de mi amor Llevo ya dos días en esta cantina, dos días encerrado tomando licor Un mariachi toca, yo sigo tomando y vuelvo a pedirles la misma canción Esto que me pasa no es nada envidiable, ni al peor enemigo se lo deseo yo Tóquenme mariachis otra vez la misma, esa que me llega hasta el corazón El abandonado, toquenla de nuevo Tóquenme diez veces la misma canción Aquí está su cuenta, me dice un mesero, ya me debe mucho, págame señor El mariachi dice, ya estamos cansados Y yo solo contesto, háganme un favor Pa' variar un poco, toquenme la misma Esa que me llega hasta el corazón El abandonado, toquenla de nuevo Tóquenme diez veces la misma canción La la otra 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 Gracias por ver el video.